¿Qué tal? Bueno, como les dije en mi video anterior de cómics de la semana, les había dicho que pues iba a ser dos seguidos, o sea, el 9 fue ayer y este es el 10, pero al mismo tiempo es las cosas que conseguí en la mole, así que pues le voy a poner cómics de la semana 10 porque son los que conseguí en la semana, ¿no? Así que perdonen si están de reversa, es que ahorita están un poco desordenados y antes de empezar a mostrar los cómics me compré dos pósters, uno de hombres de negro que no lo voy a abrir hasta, no sé cuándo, uno de hombres de negro y otro Spiderman que luego les muestro bien la imagen o si no la pueden buscar en, en, ahí por ahí, ¿no? en Google Así que, bueno, vamos a empezar Para empezar tenemos The Amazing Spiderman 666 Preludio de Spider Island, este me lo compré porque está barata la variante Eh, de Kimota Comics, autografiada por Ramos, me la vendieron ya autografiada y pues aproveché y le dije a Delgado si me la autografiaba, así que Este cómic, ay, perdón, este cómic ya no lo voy a abrir, así que tiene fines de lucro, ¿no? Y aparte lo tengo en mi Monster y si se preguntan si me llevé los cómics, yo de bruto se me olvidó en una... bueno, aquí en la casa los cómics que iba a llevar Luego, por tala única, este, el ultrapato me lo hizo, ¿cómo se dice? Eh, Delgado y pues recolecté la firma de Clayman y de Waltz Portesio Y pues este cómic lo leí por internet y se me hizo muy, muy buen cómic de Aaron, de hecho creo que lo subí Y bueno, ahí lo pueden checar Luego nos vamos con Justice League, número 8 No sé qué tal esté, me quedé con una historia, pues, entre buena y mala Y pues lo de Shazam no es regular, pero quién sabe Vamos por Justice League, número 8 también, pienso lo mismo Aquí vuelve Jim Lee, y pues yo, es una excelente portada, no sé qué buen trabajo haya Ah, haga Jeff Jones aquí, en Justice League a partir del 8, porque ya tengo rato Luego, por último, bueno, de Justice League, número 10 No se preocupen, ahora sí queda un poco en la bancarrota Y me gustó mucho la portada Y así que, bueno Luego, nos vemos por Night of the Owls, Batman Annual, de The New 52, el número 1 Que bueno, que este cómic lo leí por internet y está bastante... Para mí está regular, ¿no? Eh, no sé qué le pasó a Snyder Es que compartió crédito y pues la parte de Snyder Estuvo buena La parte del otro, no Y la parte del otro hizo que bajara de calidad Y aquí no escapó Así que, pues, este cómic está regular Luego vamos por una excelente historia Batman, número 10 Excelente portada Excelente guión Excelente historia Y excelentes trazos Se merece un aplauso este cómic Y, bueno Luego nos vamos por Batman, número 8 Night of the Owls No, no conseguí el 9 Pero bueno También este lo leí Excelente historia Excelente guión Eh, excelente portada Y excelentes dibujos Luego nos vamos por Batman, número 7 Excelente portada Ya saben, todo eso Luego este cómic me lo regalaron Hoy Al comprar Me regalaron este The Darkness The Conf... Eh, me regalaron Darkness 2 La confesión Del Free Comic Book Day Que raro Se ve que no lo están Regalando Y, pues, me lo regalaron Si quieren Si quieren reseña de este Porque se ve interesante Pídanle con gusto Entonces el azar Luego nos vamos con The Fearless Número 12 de 12 No sé qué tal esté Pero Para completar mi serie De The Fearless Me falta el número 10 The Fearless Número 11 Buena portada La verdad No sé qué tal está The Fearless Porque no lo he leído Ahí lo tengo Y sí Sí lo voy a leer Y daré mi opinión Luego The Fearless Número 6 Ahí tengo los demás No se preocupen Eh, no sé qué tal esté la verdad Luego nos vamos Por The Fearless Número 3 Y, pues, me gustó La portada Ahí El color Que manejan aquí Y, por último El cómic Más esperado Que todos Lo han estado esperando Por estas dos semanas Ya les había dicho Batman Earth One Aquí está Por fin Está Batman Earth One Y Como les dije Lo vi ayer Pero les dije Que lo iba a comprar Y así que Este cómic Va a ser el primero Que les voy a reseñar Yo creo que mañana Y, pues Estos serían Los cómics Que les Que conseguí La semana Vamos a Mostrárselos Que fueron Como 15 Más o menos Y, pues Les dije Que para que no Se hiciera Tan largo El video Porque Si se fijan Si hubiera hecho Con los que hice Ayer Pues Se hubiera tardado El video Como 8 minutos 7 8 minutos 10 minutos Y, pues Pues eso No No es muy agradable Para Pues Para unos cómics De la semana Ok Así que Pues Este video Va a ser como 7 minutos Jejejeje Ok Ya casi Ya casi Y, pues Aquí Los pueden apreciar Un poco Yo creo Yo creo que Así Los pueden apreciar Son todos Los que conseguí Y Bueno Recuerden Suscribirse Comentar Y darle Like Y si quieren Reseña The The Darkness Confession Y The Batman Annual Solo pídanla Por favor Y con gusto Se las hago Así que Chau